Mañana 6 de agosto, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, 26 barrios del norte de Bucaramanga estarán sin el suministro de agua potable debido a un corte programado para la construcción de redes en el sector del barrio Comuneros, en la calle 7, entre Carreras 22 y 15B. La suspensión cobijará a los residentes en los sectores de San Rafael, El Sinal, Norte Bajo, Transición, Villa Mercedes, Las Olas, Bosque Norte, Chapinero, Urbanización Omagá, Las Hamacas, Saltos del Kennedy, Mirador del Kennedy, Esperanza 3, Kennedy, Villa María, Tejar Norte, Omagá 1, Miramar, Minuto de Dios, Café Madrid, Balcones del Kennedy, Olas Bajas, Bavaria 1, Bavaria 2 y Villa de San Ignacio. Según informó el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en el sector se pondrá en funcionamiento un tramo de 800 metros en tubería de 8 pulgadas de diámetro, por lo que se afectará el servicio del suministro de agua potable.